Me vale verga yo que me meto en apuro, yo siempre me salgo fácil, soy un casco nazi Mala hierba nunca muere, si se muere pero no será nunca así Soy bien kamikaze, soy un casco nazi, soy una verga copi, soy un casco nazi Bien kamikaze, yo no me muero, no tengo cuero